Y a las chicas enamoradas de Nieves, Zacatecas, saben que nos acompaña mi primo Para que nos ayuden a cantar, no se llama Si Te Pudieras Mentir ¡Y eso! ¡Muy bien! Te diré que aquí Lo quiero pensar como bien Pero no es así Estas más grandes sabiendo Que no es una de ti Así lo quiero sentir en tu movimiento Pero no es así a ti ¿Qué me voy a vivir? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!